Música Porque la cuestión es que ya tenemos los residuos Que cada día pues no los teníamos Tenemos solo la tierra Y acá ya tenemos residuos de comida Pero entonces necesitamos destapar Ah, y el agua Acá tengo la agua Esta una semilla de malangas Esta germinadita Esta buena Esta buena para que se arme un semillero Eso sirve para comer Si yo le eché un sanador y esto ¿A dónde le echo agua acá? No, acá en la tierra Ah, pero entonces para que sacara todo Echale agua La idea pues de la humedad Obviamente es para que el alombrillo no se muera Más agua Más Más Pero ahí no hay casi nada de la humedad, ¿sabes? No, es que acá no tenemos Toca ahorita aplicarlas ¿Voy tomar agua? Habiendo más, más que más No, ahí ya con esta agua Más humedad Con esta humedad Porque si no ya se cocina con el vapor Y con el calor Se muere Se muere Y vamos a aplicar nuestras primeras lombrices Ahí vemos como ellos van buscando el material vegetal Y se van integrando Ya están buscando para dentro Ajá Ahora sí le podemos agregar esto Suavemente sin lastimarlas Había un pedazo de risco Si sí lo podía retirar Este cascajo lo puede retirar Para que no las vayan Listo A lastimar Sí, dejarlas ahí Para que ya les vayan a incorporar Ya quedan tapadas Y ya no las restimamos Y esto ya se empieza a descomponer Y esto ya lo podemos agregar Esto ya se descompone Lisionemente Entonces estamos hablando con Sebastián El gestor del proyecto del hombre cultivo Que apenas esto quede lleno Que ya no haya espacio Necesitamos otra caneca Para llenar más de residuos Y obviamente para cuando esto esté procesado Podemos mover las lombrices De este tarro De este recipiente Al otro tarro Vamos aplicando esto Y ya La idea es que de pronto manejen Aparte de esa caneca O ese recipiente Para y otros temas Exacto Para que tengan diferentes tipos de cultivo En diferente tiempo Bueno Y ya Gracias 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 Gracias